Javier Aguirre y Real Mallorca aseguraron su lugar en la final de la Copa del Rey, siendo la cuarta final en la historia del club y la primera en más de 20 años. La afición recibió al director técnico mexicano y al equipo como héroes tras su llegada a Sol Moix. La clasificación del Mallorca se dio luego de vencer en penales a la Real Sociedad en San Sebastián, siendo esta la segunda vez que Aguirre juega una final de la Copa del Rey, habiéndolo hecho anteriormente con Osasuna en la temporada 2004-2005. Los seguidores del equipo celebraron coreando el nombre de Sevilla y de Javier Aguirre. Ahora el Mallorca se enfoca en su próximo partido de la Liga contra el Girona, mientras lucha por mantenerse en la primera división. El Vasco Aguirre, quien ha tenido éxito evitando descensos y llevando equipos a finales, fue recibido con cariño por la afición, dando autógrafos y fotos y riéndose con ellos. En otro contexto, el Inter de Miami de Messi se enfrentó a Los Ángeles Galaxy en la MLS. La Pulga notó un gol en el tiempo añadido del segundo tiempo, permitiendo que el equipo dirigido por el Tata Martino mantuviera su invicto en la temporada. Al final del partido subió un video en redes sociales en el que Messi parece negar un saludo e intercambio de camiseta al futbolista Eric Zabaleta, quien es de origen salvadoreño y juega para Los Ángeles Galaxy. En la grabación se ve a Messi visiblemente molesto, discutiendo con el cuerpo arbitral y otros jugadores rivales. Este suceso ha generado controversia y especulaciones sobre las interacciones entre los jugadores en el mundo del fútbol. Aunque Zabaleta ha aclarado que nunca habló con Messi, la situación sigue siendo tema de conversación entre los aficionados. Síguenos en las Exports para tener lo último en información deportiva. Nos encontramos hasta el próximo video.